Me dijiste que me amabas y era mentira Me dijiste que con él tú ya no estabas Me dijiste que me amabas y yo te quería Hoy tus noches son de él, las mías frías Ojalá que tú sufras pensando en mí Que en las noches de frío no tengas a nadie a quien recurrir Ojalá que no puedas hacer el amor Con otra persona que no sea yo El King Y el mero mero miamero Me dijiste que me amabas y era mentira Me dijiste que con él tú ya no estabas Me dijiste que me amabas y yo te quería Hoy tus noches son de él, las mías frías Ojalá que tú sufras pensando en mí Que en las noches de frío no tengas a nadie a quien recurrir Ojalá que no puedas hacer el amor Con otra persona que no sea yo No puedo